¡Dale! 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 Una ovación de más de 30.000 personas para Gabriela Maldonado y su alma entregada en el escenario. ¡Dale! 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 Es el arcoiris musical de verdad. ¿Cómo varía la música? La música que pidan otra en un vals de Strauss es espectacular también. ¡Dale! ¡Dale! Gabriela Maldonado, odontóloga Pues yo todavía sigo conmocionado Creo que acá hay un problema geográfico El Colón queda para allá Es lo único que te puedo decir Pero dicen que no tengo edad para el Colón Pero acá te lo vamos a arreglar Yo tengo unos amigos que te lo van a arreglar Debe estar la gente acá Que maneja el Colón, tiene que haber seguro Yo quiero saber una cosa ¿Qué hace una cantante así, maravillosa, siendo odontóloga? Contame, porque yo no sé comprender esas cosas Contame, ¿cuál es tu vocación? Realmente mi vocación ha sido siempre Desde que tengo uso de razón, cantar Sí Y desde niña lo hice de manera, con muchísimo amor Con muchísimo cariño Pero también amo la odontología Porque me siento feliz cuando quito el dolor Me siento feliz cuando veo que un paciente Se va contento a su casa Y bueno, todo me provoca felicidad Pero de alguna manera Gracias Y cantando ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se oye? Cantando No solo quitás el dolor Sino que provocás alegría Provocás emoción Y ese don maravilloso que tenés Es bueno que todos lo podamos apreciar Así que muchísimas gracias por pasar por este escenario Esas son cosas divinas que nos da este programa Poder ver, escuchar, oír, sentir A esta gente maravillosa Que a lo mejor se fue por otro camino Pero que acá tiene la posibilidad de demostrar lo que le gusta de verdad Esa vocación Muchísimas gracias Gracias, gracias 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 Otra, otra Piden Hacemos un poquito Sí, por favor Por favor No puedo dar un toquecito Yo sé Pará Yo sé que estamos muy cortitos Porque tienen que entrar todos Son mentiosos en un montón Pero por lo menos un toquetito El remate para que toda la gente se lo lleve ¿Eh? ¿Puedo pedir? ¿Puedo pedir? ¿Puedo pedir algo? Sí, vale ¿Puedo decir si se puede o no? ¿Reina de la noche? Sí, pero ahora No, sí, la parte de arriba Gracias A ver, hacelo 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 acá Vos cortame a mí Muchas gracias Muchísimas gracias Es espectacular Qué artista Por favor Gabriela Maldonado Iluminó la noche De Plaza de Mayo De La Rioja Para todos ¡Adiós!